un corazón perdonador escúcheme aquí en estos minutos David tenía un corazón perdonador a tal punto que perdonó muchas veces a su peor enemigo usted sabe que hay hermanos que tienen a otros hermanos como el chicle lo mascan, lo mascan, pero no lo tragan siga conmigo a Yayali dígale al que tiene a su lado, escupe los chicles que están en tu muela vamos, dígale que si tu no perdonas no entras al cielo si tu no perdonas te vas al infierno tu tienes que perdonar y alguien que perdona es alguien que está a otra altura tu naciste para estar a otra altura y a otro nivel tu no puedes quedarte por tu agresor tu no puedes quedarte porque hay personas que mira te voy a ir